Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y a las personas que se conectan en Hoja de Ruta Radio por Facebook Live. Bienvenidos a una nueva jornada de Otras Voces aquí en Hoja de Ruta Radio. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestra mesa a la doctora Sandra Correa con quien vamos a tratar algunos temas referentes a la comunicación. Sabemos que he estado pendiente de muchos temas justamente de comunicación porque usted lo ha vivido y vamos a empezar con eso. Usted ha vivido el tema y ha sido una de las principales luchadoras para que se ponga en una ley de comunicación el famoso linchamiento mediático del cual muchos periodistas están en desacuerdo porque dicen que esa figura no debería existir, otros dicen que sí debería existir, pero que no se ha tomado, que eso lo hacen ellos mismos, que se autorregulan y ni sé qué otras cosas más. Pero usted lo ha vivido en carne propia. Muy buenas tardes doctora. Buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación, por la iniciativa y por el hecho de incorporar a opinar a ciudadanos porque realmente yo soy una ciudadana común y corriente y desde esa ciudadanía es que me presto a opinar. En efecto, fue algo revolucionario el que en la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador en el año 2013, que recordemos tardaron cinco años desde el 2008 para promulgar una ley que debía haber estado mucho antes, el artículo más polémico fue visto como más polémico, le convirtieron en más polémico al 26 sobre el linchamiento mediático. Pienso que allí existe un tema direccionado ideológico, también un tema direccionado económico, pero también existe omisiones profundas de parte de quienes propusieron esa ley y propusieron ese artículo que los ciudadanos, yo soy parte de un colectivo que se llama víctimas de acoso y linchamiento mediático, que contaron con nuestro concurso para los testimonios, para el apoyo, pero luego no para la explicación a la ciudadanía de lo que era el acoso y el linchamiento mediático, no supieron aplicarla, es mi criterio profesional y ciudadano, en la Supercom. No hay un caso emblemático que ha sido por la Supercom sancionado como linchamiento mediático, primero porque el corticón jamás expidió un reglamento que permitiese que la Supercom se pronuncie es o no es linchamiento mediático, por tanto fue la arrogación y la arbitrariedad del señor Ochoa la que determinaba que era y que no era linchamiento mediático. Esa falta de claridad, esa falta de reglamento, esa falta de socialización de cómo es y para qué se gatilla un linchamiento mediático que puede ser por lucro, por divertimento, es muy común en los programas de prensa rosa, por ejemplo, por lucro es para sacar ganancias del ataque a un personaje y estratégico es para derribar o sacar de circulación a una persona que con su presencia perjudica unos intereses económicos de clase y políticos. De tal suerte que sumando es omisiones profundas y graves de quienes lo propusieron y no supieron defender al punto que nosotros mismos como colectivo debimos hacer el reglamento para aprobar linchamiento mediático, pero tampoco tuvimos oído de parte de los funcionarios en ese tiempo del Cordicom y de la Supercom y no nos extraña que nos hayan discriminado para el momento de explicar y confrontar y afrontar qué es y cómo se aplica el linchamiento mediático con medios de comunicación, porque linchamientos sociales han existido en la historia y usted lo sabe, pero con medios de comunicación es una fenomenología nueva que tenía que ser explicada. Mi caso concreto fue sustentado y estudiado en la Unión Europea por el CEDICEM y a mí me parecía que al ejemplificar un caso que ya había sido desde fuera determinado como de linchamiento mediático les resultaba más fácil explicar a la ciudadanía que es, pero nunca lo consideraron ni lo tomaron en cuenta y más bien cuando yo presenté la denuncia formal lo mandaron a archivo. Claro, como no se hizo este reglamento como que también perdió legitimidad lo que estaba haciendo la Supercom en este caso, porque obviamente ahí vino el tema de que la prensa, los comunicadores decían que ahí había un inquisidor nada más, que era el señor Rochoa. Pero hemos vivido ahora un caso de linchamiento mediático en esta última semana con unas declaraciones, bueno, un artículo del señor Miguel Rivadeneira, refiriéndose a un sacerdote que en una homilía hizo una crítica a la prensa, cosa que nos parece rarísimo porque, bueno, yo soy practicante católico y cuando yo voy a misa a mí me toca escuchar homilías de todo tipo, políticas, a veces no políticas, a veces de derecha, a veces de izquierda, pero yo voy por otra cosa, pues yo voy por fe. Pero acá el señor parece que le ha molestado mucho esta generalización y cuando les tocan a ellos ahí sí saltan todos a lincharle al sacerdote, ¿no? Yo pienso que en el caso concreto, sabiendo que ahora al linchamiento le llaman fake news, lawfare y otros nombres, anglicismos, stalking, en fin, tiene una particularidad porque si el señor Rivadeneira se dio por aludido, mi abuela decía que mentar soga en casa del ahorcado es solo él se ha develado, ¿no? Porque explicación no pedida, culpabilidad asumida y él sale a explicar que el periodismo no es eso, lo que dice el padre Ponce. Yo no le he escuchado a él, he leído el contenido de su sermón y también el editorial de Miguel Rivadeneira. Yo considero que hay que separar la persona del oficio. El momento en el que el sacerdote Ponce observa la conducta del periodismo sí tiene que relativizar, no generalizar, porque siempre hay quienes, pocos, pero no actúan de esa manera. Dentro del linchamiento mediático está la generalización de las cosas. Todos son así, nadie es así y el absolutismo no hace más que distraernos de la realidad objetiva de los hechos. Entonces el padre Ponce hace la observación a una conducta inquisitiva. ¿Por qué? Porque no respeta los fueros legales. El linchamiento mediático nunca recurre a la ley. Recurre a crear una matriz de opinión con unos opinadores que a su vez repiten esta opinión para ir creando ese estado de opinión en los ciudadanos. La inquisición era eso. Había un determinante quien vive y quien muere al margen de la ley. En el caso de Rivadeneira, él puede no estar de acuerdo, tiene todo el derecho, pero darle un editorial a la crítica y lo que a mí, como un ser más que religioso, yo soy profundamente espiritual y la otra palabra es la conciencia. Me parece terrible que alguien diga por escrito que eligió ir a comulgar para decirle al padre al final y porque a propósito se puso a la final de la fila lo que estaba haciendo. Eso a mí me parece que debe la falta de o la ausencia de moral o de ética de Miguel Rivadeneira. Un ser que no va a misa, normalmente dentro de la religión eso ya sería pecado mortal, debería irse a confesar si quiere comulgar. Luego va a misa porque un tío falleció y era el mes de su fallecimiento y deliberadamente se pone al final de una fila para comulgar y el rato que el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, él le da su filípica, es la utilización de un acto sagrado y supremo que es de la comunión para él dar su opinión. Entonces si vamos a desajustados, él es el primer desajustado en utilizar un sacramento, porque la comunión es un sacramento, para dejar conocer su incomodidad ante una libre opinión de un sacerdote. Y recordemos que la iglesia, los púlpidos de la iglesia recurrentemente han sido utilizados por el poder económico en este país y en el mundo para adoctrinar. En mi época mismo yo tengo sobrinos que lloraban cuando los sacerdotes en la misa de sus colegios, el Spelman, el Borja, se ocupaban de mi persona. En tal virtud, si le critican a Rafael Correa que no aceptaba ser insultado, que no era tolerante, pues ya vemos por qué le criticaban, porque a lo mejor carecen de la misma tolerancia y la misma paciencia, con el agravante de que ha usado, y él lo confiesa, un sacramento para ir y observar a un sacerdote por algo que él considera no debía haberlo dicho. Claro, es que posiblemente porque hay esta suerte de que se creen intocables muchos comunicadores, porque si alguien les critica o alguien les hace caer en cuenta de algún error, pues enseguida es víctima del insulto, de que le dediquen un artículo, o por ejemplo, ahora que somos nosotros los medios alternativos los que estamos en el ojo del huracán, porque les ha molestado que nosotros pasemos en vivo las protestas de octubre. Cuando aquí el golpe a Bucarán fue transmitido simultáneamente por todos los medios durante todo el día. Exactamente. Entonces, como ciudadana, yo observo esta moral del doble estándar, que tiene que pasar por la aprobación cuando les conviene y por la desaprobación cuando no les conviene. Sin embargo, pienso que el poder económico, ese sí es un poder, utiliza la función de los medios de comunicación, los financia, los patrocina para sus fines y sus intereses. Y es este poder económico el que vía manipulación de adulo, por ejemplo, darles premios, darles promociones, les tiene convencidos de que son los salvadores de la patria. Entonces hay una egomanía exagerada en ciertos comunicadores y ciertas comunicadoras que les han hecho creer, y les conviene creer para que no enloquezcan, que ellos son los dictadores de la moral y las buenas costumbres de la población. Yo tuve oportunidad algún momento de encontrarme vis a vis con Cristian Zurita, por ejemplo. Yo estaba en la asamblea explicando en la comisión de lo civil y penal cómo operaba el acoso y el hinchamiento mediático. El acoso mediático es el cerco mediático, pero el linchamiento ya es la imputación directa de un delito. Y me recuerdo mucho uno de los ahí presentes, el asambleísta Torres, preguntaba que cómo, cómo se explica el linchamiento mediático. Y yo, como estaba en uso de la palabra y representando al colectivo víctimas de acoso y linchamiento mediático, le expliqué las, gráficamente, quiénes fueron los gatilladores del linchamiento mediático a mi persona. Una de ellas de una portada de una revista Vistazo, cuyo autor es Juan Carlos Calderón con Cristian Zurita y con Fausto Yepes. Y como no me entendía, alcanzo a ver que el señor Zurita estaba ahí. Y le dije que él le podía explicar exactamente cómo se hace porque era el coautor del linchamiento mediático. Bueno, resumiendo, cuando salíamos, él tuvo el desacierto para él de cruzarme y me dijo, señora, usted nos cita porque nosotros sí sabemos hacer periodismo. Y yo le miré a los ojos a los 20 años casi y le dije, usted no entiende que no es la mano, usted es la cuchara. Y hay quien le patrocina para hacer lo que usted hace. Usted es un empleado, es un sicario, es un mercenario a quien le financia para que dispare al blanco que predeterminan debe de disparar. De tal suerte que usted no es adalid de ninguna investigación periodística, más bien profana la profesión de periodismo, la vocación de periodista para un fin que no es la búsqueda de la verdad, sino precisamente lo contrario, posicionar una mentira. Y se retiró, quiso grabarme porque pensó que yo me iba a descomponer y no, no era el caso ya. He tenido eso y también tuve la disculpa vía red del señor Fausto Yepes de lo que hicieron. Y le aclaré que les mandaron hacer, no que lo hicieron. Del que me falta es de Juan Carlos Calderón. De Freddy Ehlers también tuve ya la excusa pública e hizo un reportaje porque yo los denuncié por delito de odio en la fiscalía. Y esto es un tema de tiempo, ¿no? De tiempo. Pero ahora tenemos la ventaja que todos los ciudadanos sabemos que los medios de comunicación son información contratada, digo yo, versus información contrastada, que es la que ustedes como medios alternativos presentan. Y la información contrastada es vital para la salud mental de los pueblos. La información contratada nos empilece y nos va volviendo bárbaros. Sí, tanto es así que estamos viviendo que no solo aquí en el país, sino a nivel de Latinoamérica estamos viviendo justo eso, esa información contratada porque para unos ganar con el 10 por ciento de diferencia es fraude, pero ganar con el 1 por ciento es un tema totalmente democrático. Entonces, hay que explicar también a la gente que en el caso suyo, regresando a su caso, a usted nunca le juzgaron. Usted nunca fue sentenciada. A mí me dieron una sentencia mediática un jueves 23 de marzo del 1997 en portada de vistazo con un titular que decía traco de la mochila escolar y mi persona con montaje. Esa sentencia mediática antes inclusive que empiece el proceso que empezó el 27 de marzo del 97, yo entré ya condenada. Diez años después de haber repetido esa mentira, yo estuve en prisión y me dieron una sentencia de tres años. Luego de ese cumplimiento que fue en el 2009, yo frontalmente pregunto a mí que me demuestren que se perjudicó un centavo en el contrato de la mochila escolar. A vida cuenta que el 17 de abril del 2007, o sea, a mí me condenan en enero del 2007, a febrero, a marzo y abril. Tres meses después se firma un acta de finiquito en el gobierno de Rafael Correa cuando Raúl Vallejo, ministro de Educación, indicando que el contrato se cumplió a entera satisfacción de las partes y que nunca se perjudicó en ningún centavo al Estado ecuatoriano y que todos los bienes de los cuatro componentes que tenía el programa de la mochila escolar habían sido entregados a sus destinatarios. Eso hizo que yo me reserve el recurso de revisión, que es el probar que yo fui perseguida y condenada y cumplí prisión por un delito que jamás cometí y que nunca existió. Y soy la única que tuvo una sentencia a los diez años de repetir los medios de comunicación. Y he probado en todos los espacios que fue un montaje mediático del señor Calderón, quien ya se ha hecho ver en el tiempo qué clase de periodismo hace. Porque luego el gran hermano, reportajes, ahora tienen mil hojas, ahora tienen plan B, ahora tienen una serie de espacios desde los cuales gatillan a quien les manda y les financia para que lo hagan. Son muy buenos investigadores, pero por eso los utiliza el poder económico para derribar a la figura de turno que estorba a sus propósitos. Bueno, y no solamente es el señor Calderón, ahora tenemos otro portal que se llama La Posta, que también vemos que hablan, dicen lo que quieren y cuando se les pregunta, oigan, tengan un poquito de mesura lo que ellos dicen, es nuestro lenguaje, nosotros nos expresamos así. Yo pienso que es una denigración a la profesión del periodismo. Y yo soy abogada y soy doctora de jurisprudencia. A mí no me parece que yo deba de legitimar que hábiles del derecho estén fungiendo de abogados, de magistrados. Asimismo, hábiles de la comunicación o inhábiles de la comunicación deben estar fungiendo de periodistas frontales, como si se auto-evalúan. Yo sí me gusta observar las cosas para poderlas comentar. Y realmente ahí hay un señor que no tiene nacionalidad ecuatoriana y se expresa desde un desconocimiento histórico atroz, por ejemplo, respecto a los indios, sabían, creyéndose él que no lo es. Todos somos indios, desde el grado de tener una misma raíz cultural e histórica. Y el otro señor que es, viene de una trayectoria familiar, de un medio de comunicación, bueno, cree que sacar lo peor de las personas al vaivén del licor, si es que lo ingieren, es periodismo. Ese periodismo no va a quedar como un registro histórico, que es lo que ustedes, los verdaderos periodistas, dan a las sociedades. Un registro histórico de investigaciones periodísticas que realmente nutran la memoria colectiva de los pueblos. Pero una conversación al calor de un licor o de otro no nutre la memoria histórica de un pueblo, más bien lo envilece más y le hace adicto al espectáculo, al show. Es que eso parece que es lo que buscan, ¿no? Por eso le digo, nosotros los que sí respetamos la profesión, nosotros no nos sentíamos aludidos con lo que dijo el sacerdote Ponce, ¿no? Porque él hablaba de los inquisidores de acá. Nosotros lo que damos es espacio para que la gente hable y saque sus conclusiones y tengan, como les repito siempre, que la gente saque insumos para el debate, el debate de altura. Ese es el trabajo del periodista, sacar las cosas que sirvan a la sociedad, ¿no? Que las envilezcan más, como bien dice usted. Y además porque ustedes respetan el libre pensamiento. Pero hay seres que si le mueven el pensamiento cuadrado, pierden piso, pierden raíz. Es como las pandillas. Cuando un chico va y busca una pandilla es porque carece de territorio, entonces quiere agremiarse. Somos gregarios, ¿no? Así también se coluden entre ellos y se hacen una especie de guetos que viven del privilegio. No pueden vivir de los derechos. Nosotros somos ciudadanos que vivimos de los derechos, no de los favores, no de las lisonjas. Pero hay quienes no pueden existir en una sociedad equitativa, tienen que defender un estado de privilegios. Claro, y en este caso ellos mismos se premian, ellos mismos se solidarizan y aquí lo criticamos, ¿no? Por ejemplo, no estamos de acuerdo, repetimos nuevamente, no estamos de acuerdo con la agresión recibida por el señor Freddy Párez, pero no fue el único. Fuimos muchos los periodistas agredidos en octubre, ya sea por los manifestantes o por la policía. Los mismos fotorreporteros del comercio fueron arrastrados por la policía y con ellos nadie les ha dado una plaquita, nadie les ha dado nada. El asistente de cámaras de Ecuador TV fue agredido con una piedra, casi pierde el ojo y no ha sido tampoco reconocido o en este caso la solidaridad que sí ha tenido el señor Freddy Paredes. Y en este caso nos damos cuenta de lo que usted dice, no se vuelven una sola, un solo círculo. Son cofradías, como la edad media, ¿no? Son como cofradías. Ahora, usted verá que, por ejemplo, Francisco Herrera Arauz, Ecuador inmediato ha sido en varias ocasiones atacado desde un poder local o desde un nacional y no hay esa reunión. Si la solidaridad fuese un valor, se aplica con todos, sin distinción. Pero cuando es selectiva, no es un valor, es una conveniencia. Es la conveniencia de ellos, nada más. Así es. Y eso lo estamos viviendo y también lo está viviendo Pichinche Universal, ¿no? Porque ellos también fueron cerrados y tampoco han dicho absolutamente nada de esto. Doctora, ¿qué hacer ahora para poder recuperar en algo ese espíritu que se tenía cuando se estaba discutiendo la ley de comunicación? Ahora ya la han mutilado, han hecho sus arreglos para que los medios de comunicación se sientan tranquilos, supuestamente. Pero ¿qué hacer ahora? ¿Desde dónde encender esta lucha para poder recuperar el respeto de los medios hacia la ciudadanía? Y yo pienso que el contraste es la única autoridad que con el tiempo va siendo reconocida como autoridad real. Quizá estas cofradías tienen una autoridad funcional al capital, les dan un sitial, les dan una escena. Pero la autoridad real viene del ejemplo. El momento que ese otro periodismo que también existe en el Ecuador, ese periodismo que investiga, ese periodismo que da luces para el libre pensamiento, que contrasta, que es veraz, que es investigativo, contradictorio. Y yo pienso que de suyo, la población que se identifica con la ética periodística, con el respeto al pensamiento del otro, así no sea el que yo practico o predico, va a irse sumando. Es una, digo yo, es una misión que el tiempo corona con el éxito y con la victoria, que es el periodismo ejercido desde la ética periodística, honrado al ciudadano, no importa su ideología, pero sí sus valores. En ideología, en pensamiento económico, político, podemos ser diferentes, César Armando, pero en valores debemos de reunirnos en torno a estos valores. Cuando a mí, como ciudadano, no me gusta el abuso y el uso abusivo de un micrófono para denostar, para vilipendiar, para ofender, cuando realmente hago investigaciones de casos con nombre y apellido y los muestro a la ciudadanía, ese periodismo que ustedes practican y que es el que nutre y educa a los ciudadanos, nos forma a los ciudadanos porque ustedes son agentes educativos masivos. Chomsky dice que la desinformación hace más daño que la bomba atómica. Es cierto, porque la desinformación selectiva lleva a estados de confusión que no es otra cosa que la violencia psicológica. Y las sociedades en estados de confusión se vuelven enervadas, hostiles, violentas. ¿Por qué? Porque nos meten o nos llevan o nos conducen a estados de sitio mental. Pero frente a esa barbaridad que existe en el periodismo que lleva a estados de sitio mental, de síndromes de negación, el síndrome del emperador que es ese miedo reverencial a determinados personajes, o el síndrome de Estocolmo también, brilla con luz propia el periodismo que no recurre a enfermar a su audiencia para hacer uso de ella. Con mayor fuerza. Porque recuerde usted que los sanos mentales somos la mayoría. Si no, las sociedades ya no existiésemos. Pero los insanos mentales enfermados a propósito desde una comunicación delincuencial, a través de los medios de comunicación, son una minoría. Se dice que un 2%. Entonces, el 98% a fuerza de práctica vamos a ir recuperando ese voto que hacen ustedes vocacional cuando eligen formarse para informar, no para desinformar a los ciudadanos. Entonces, para comunicar, no para incomunicar, porque la incomunicación es el fracaso de la inteligencia. Y nosotros nos graduamos desde comunicadores, pues no somos fiscales. Nosotros no tenemos por qué acusar a nadie. Y ese es el problema, que acá dicen que no se está haciendo buen periodismo porque nosotros no estamos acusando a cierta persona o al que quieren. Es tan cierto lo que usted señala, que la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales en el Ecuador está bajísima. ¿Y es por qué? Porque los ciudadanos estamos hartos de tener verdugos, fiscales y jueces en los micrófonos. Estamos hartos de eso. Hace 23 años que a mí me tocó vivir la experiencia de vida que tuve y que luego la transformé a un ejercicio académico, nos creíamos todo lo que los medios contaban. Claro, ¿cuántas veces nos dirían mentiras y nosotros creíamos sin pensar en nada? Hasta la Biblia la discutíamos, ¿no es cierto? Por supuesto. Que si no escribió así Marcos, Juan, en fin. Pero lo que decía un medio de comunicación era citado. Claro, lo que decía el comercio, inclusive hasta en la ortografía nos decían. Había la discusión de las palabras. Decía, revisa el comercio, no decía, revisa el diccionario. Así es. Pero ahora es todo lo contrario. Hay un espacio maravilloso para el ejercicio periodístico ético. Que informe, que comunique, que no adjetive, ni en más ni en menos. Que no adjetive, sino que relate la verdad objetiva de los hechos basado en principios. Constitucionales, porque para eso tenemos una constitución. Así es. Y eso va a ir construyendo la necesidad de tutela de derecho a la comunicación y a la información de los ciudadanos. Que el presidente de la comisión, que fue la encargada de hacer las reformas de la comunicación, que yo le digo, no lo ofendo cuando le digo es un arquero. Porque el señor era arquero. Ese es el oficio que él tenía. El oficio. Él no estuvo a la altura de las circunstancias y dejó pasar todo lo que le mandaron a que deje pasar. Y claro, el blanco de ataque era el artículo 26, el delinchamiento. ¿Por qué? Porque nadie entendía cómo era porque había existido seis años de práctica que nadie informó cómo es y para qué, cómo yo puedo darme cuenta. Y es tan fácil cuando existe la repetición sistemática de una desinformación hacia una persona, hacia un proyecto, un objetivo. Va configurándose, es un delito de trato continuado, le llamamos de trato sucesivo los abogados, porque se va consumando en la repetición. Mientras más repiten, más evidencia la prueba de que estamos frente a un linchamiento mediático. Y eso lamentablemente desaprovechó, desaprovecharon esa oportunidad, pero la historia es más rica y el derecho también y nos ha de dar oportunidad para que en algún momento podamos volverlo a poner como tutela a la salud mental de los ciudadanos. Así es, es porque cada vez nos están llenando más de odio entre ecuatorianos y tenemos una división totalmente. Todos los programas, por lo general, los entrevistados llegan y nos meten el es culpa del gobierno anterior, es culpa del gobierno anterior. O sea, todo fue culpa del gobierno anterior y las culpas propias ahora no existen. Es que en el periodismo no debemos de hablar de culpa, sino de responsabilidades. Y el hecho mismo de que repiten mucho el tema culpa, yo digo hace dos mil diecinueve años vino Jesús para crucificar tres cosas, la culpa, el miedo y el pecado, porque eso no es. Y dos mil diecinueve años después seguimos repitiendo la palabra culpa. No, es responsabilidad. Y por eso el tema de la responsabilidad ulterior. No dice culpa ulterior, es responsabilidad. ¿Qué capacidad tiene usted de responder del reportaje que usted hizo o de la noticia que usted dio? Y el hecho del poncio pilatismo, porque es un poncio pilatismo, lavarse las manos, les ensucia la conciencia. Porque están cumpliendo una consigna, no están informando, están cumpliendo una consigna. En tal virtud yo sí considero que el tema de este periodismo, no, de este sicariato y mercenarismo que utiliza los medios de comunicación y utiliza una sagrada profesión como es la del periodismo, tiene sus días contados. Por eso es que salen y la gente los ataca. Lamentablemente pagan justos por pecadores. La gente los ataca porque están ya irritables frente a un repetir de desinformación si yo estoy viendo las cosas que ocurren de una manera diferente a la que me están contando. Esta especie de alineamiento mediático en base a la alienación social no tiene más futuro que el cercano porque todas las encuestas se les caen a boca de urna. Los gobiernos sí tienen que aprender de los errores y de las equivocaciones. Las equivocaciones son aquellas que en el intento de hacerlo bien no les salió bien. Y los errores, como mi esposo señala, es de aquello que ya saben que no deben de hacer y lo siguen haciendo. Yo creo que los gobiernos distintos sí ha de ser deseable que aprendiendo de las equivocaciones y los errores, si llegan otra vez por confianza de los pueblos a estar en el ejercicio del poder público, no político, sino público, y gobernar una nación, han de enmendar todo aquello que necesite ser enmendado o, parafraseando a Fidel, cambiar todo lo que deba de ser cambiado. Ya estamos viendo que lo que no ganan en las urnas lo quieren ganar por otras vías, de tal suerte que las lecciones tienen que ser profundamente aprendidas y sin ego. Porque para egoicos, esa cofradía, nosotros, que el ego no nos lleve a negar nuestras propias equivocaciones y responsabilidades, sino nuestra estima de lo que somos y de lo que queremos hacer. Y eso es lo que les molesta ahora, de que salgan tantos medios alternativos en esta necesidad de tener alguien que contraste. Como para finalizar, doctora, pedirle su opinión sobre el trabajo que han estado haciendo los medios alternativos y también a dónde deberían apuntar ellos. Siempre, primero que en las recientes manifestaciones de octubre, somos millones quienes nos informamos, buscamos la información a través de ustedes, de los medios alternativos. Yo particularmente en el círculo de familia y de amistades que tengo, buscábamos la información contrastada, porque no estamos con alienación psíquica, por eso buscamos el contraste para tener la oportunidad de pensar por nosotros mismos. Fue vital ese tipo de información, de búsqueda, mantener, sí, al menos dos versiones del mismo hecho como les manda su profesión. El rato que se cuenta una sola versión de los hechos, yo siento que se nos está queriendo manipular. Pero el rato que usted cuenta al menos dos versiones de un hecho, estamos frente a un medio alternativo serio que no está alineado con ninguna franja ni ninguna andarivel, que está, como diríamos metafóricamente, en el río, en el agua. No está ni en la una ribera del río ni en la otra, sino mojándose dentro del agua, que el agua siempre está en permanente fluidez, no en un estancamiento. Y decirle que son la alternativa para no enloquecer en estos tiempos, porque los noticieros, los niveles de sintonía son bajísimos, las figuras que fabrican en torno a los noticieros no tienen autoridad real frente a los ciudadanos, porque no respetan mis derechos, me discriminan por mi modo de pensar, le estoy hablando como ciudadana. A mí, sí quiero que la gente que dice que no existe linchamiento mediático, que no existió el 30S, que no existió una serie de hechos históricos, yo quiero que a mí me diga que no existió el linchamiento mediático a Sandra Correa, para que a mí me dé la oportunidad de explicarle pedagógica y didácticamente por qué sí existió, a pesar que no lo niegan, porque fue una cosa extrema, pero poderle explicar en base a qué estudio de sus piezas, de editoriales, de comentarios, de publicaciones, se fue fraguando fraudulentamente una mentira, se le mintió al pueblo. No solamente se arrastró a un ser humano, se le mintió al pueblo, se distorsionó una verdad y se profanó el derecho a la educación de unos escolares que en ese tiempo iban a recibir un servicio educativo completo e integral de un millón doscientas mil oportunidades que la acuartaron y la parcelaron para poder afinar con su mentira. Yo mientras esté viva, yo defenderé mi derecho a la verdad y el derecho de todos a la verdad, porque todos fueron afectados en ese derecho. Y sí estoy en condiciones de explicar académica y testimonialmente y penalmente cómo se roba la verdad, cómo se atraca la verdad a los ciudadanos a través de prácticas fraudulentas como lo son el acoso y linchamiento mediático, que ahora se dice fake news, que se dice low fare, se le dice stalking también, framing, en fin, anglicismos hay muchos, pero en el fondo es deshacerse de un ser humano o de un proyecto de una manera indignantemente cobarde. Así es y nos vamos a quedar con eso, estimada doctora, y como siempre las puertas abiertas acá de hoja de ruta para sus opiniones, para su voz que siempre debe ser escuchada, porque usted es parte de la historia, parte de la historia de la comunicación y de lo que también no se debe hacer cuando se quiere atacar a una persona. Y yo debo de honrar una cosa, en estos 23 años hay personas que se equivocaron cuando me denostaron, pero frente a la información han enmendado. Y yo se los agradezco, pero quien no elige enmendar frente a la información es porque ella maneja una consigna. Y eso estamos hablando de otra cosa. En tal suerte que yo agradecerles a ustedes, cuenten con mi opinión sincera, sencilla, siempre en aras de ir coeducándonos todos, que es un derecho fundamental y que a través de la comunicación y la información son estelar, porque es de todos los días. Así es, doctora, y esa es nuestra misión. Nosotros queremos agradecerles nuevamente y agradecerles a todos ustedes por haber estado acompañándonos en otras voces de Hoja de Ruta Radio. Regresaremos más tarde con más opiniones y más voces aquí en nuestra radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.